Es que yo traigo una pena Ya se la quiero contar Es que van varias semanas Bella nada de nada No sé muy bien lo que pasa No quiero ni preguntar Antes que no le importaba Que a cualquier hora era igual Por eso Traigo una pena Penita pena me da Ay que pena Ay me va a matar Que triste pena Penita pena me da Pero que pena He consultado a un experto Me ha dicho debo esperar Aunque le tenga paciencia Esto suele pasar Y mientras tanto que hago Que me consuelen yo solo Que mal te veo Que mal te veo Manolo Sé que no vas a aguantar Por eso Por eso Traigo una pena Penita pena me da Ay que pena Ay me va a matar Pero que pena Traigo yo Me rompe el corazón Me rompe el corazón Ay que pena Penita pena me da Ay que mal te va a matar Te va a matar Me va a matar Te va a acabar No puedo vivir Me rompe el corazón Si pasan las noches enteras De un lado pa' otro Ya no tiene paz Esa pena me da De cabeza No tiene piedra Y de pronto Lo intento de nuevo Le doy un besito Y la vuelvo a besar Ella se da la vuelta Enseguida Se pone a roncar ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.